El elemento que vamos a ver en este vídeo en cuanto al posicionamiento en page es el tiempo que dura la visita sobre tu página web. Esto es algo muy importante, porque le da un gran indicador a Google de cuán buena es tu página web. Es decir, si alguien entra en tu página porque cree que allí va a encontrar lo que está buscando y dura muy pocos segundos y se va, quiso decir que tu página no cumplió con el objetivo de lo que prometió. Y eso es uno de los dos puntos que te dije en el vídeo del contenido bueno que debería de tener tu página, es que cumpliera el objetivo. Pero aparte de ello, también es muy indicativo cuánto tiempo está si está un tiempo muy bueno. Así que ahí es bueno que cuanto más tiempo pasen mejor. Y para esto hay muchas técnicas. Pero te explico un poquito más, verás. Para esto es bueno que tengas un sistema de analíticas que te permita ver en qué páginas la gente aguanta más tiempo y en qué páginas la gente se va de tu sitio. Porque si hay alguna página donde estás perdiendo tráfico, esa página tienes que cambiarla ya. Y para eso las analíticas te van a dar todos esos datos. Te va a decir qué páginas son las que están generando un mejor engage. Quienes son las que atrapan mejor a la gente y la mantienen. Y esas páginas analizan porqué tienen tanto éxito y las claves copialas e imítalas en el resto de páginas. Las claves, no el contenido. Las claves, es decir, las razones de porqué la gente ahí aguanta tanto. Eso te va a potenciar mucho. Hay algunas técnicas para hacer que el mantenimiento sea mayor. Por ejemplo, se puede programar con dquery que cuando se inicie el movimiento con el ratón hacia la esquina superior derecha donde está la cruz para salirte y cerrar la ventana. Cuando se inicie el movimiento para allá quiere decir que la persona va a cerrar a tu página. Entonces, lo que puedes hacer es que cuando se detecta el movimiento del ratón en esa dirección, aparece un mensajito que te diga ¡Ey! También tenemos esta otra página que es muy interesante este otro artículo que te recomienda tal cosa. ¿Quieres verlo? O si tu página es de venta, cuando se haga ese movimiento puede salir un mensajito que diga ¡Ey! Tenemos esta oferta especial de estos productos si quieres verlo ahí está. Ese tipo de cosas hace que la gente finalmente no le dé a cerrar y pueda seguir navegando. Porque algo que es muy bueno para el tiempo de duración de una persona es la interacción que hace interna dentro de tu sitio web. Es decir, que vaya dando clics de un lado a otro y aunque vaya cambiando de URL, pero que se mantenga dentro de tu página web. Eso es muy bueno. Esos rebotes internos están muy bien, porque quiere decir que la gente en tu página navega y no se va. Pero cuanto más tiempo esté dentro de cada página, mejor ¿ok? Así que por eso es bueno tener un contenido bueno para que la gente ahí se mantenga. Pues una vez que ya ves esto, el tiempo que va a estar tu usuario dentro de la página, el siguiente elemento que vamos a ver para el posicionamiento es la frescura de la web.